A la flow, traeré en la casa, oye como que dice, a la luz A la mierda el que no confió, el que nunca me la dio Volvió el ra, esto es una nueva era, no lo que antes era A la mierda el que no confió, el que nunca me la dio Volvió el ra, esto es una nueva era, no lo que antes era Volvió el ra y te quedo alto, ya yo estoy alto, voy a buscar mi cuarto El movimiento se va derrumbando, si le falto, vete acomodando que enseguida te lo falto Empecé haciéndole ra a los menores del asfalto, no me aparto, ya de baqueo a mi me tienen alto Joceando pilas malas, joceando pilas de cuartos, montado en los catorce, piles bate con matar Que contigo estamos haciendo una granada musical, pa' que dejes de hablar, nos vamos a desahogar Tu mente no resiste y se va a tener que ver Yo soy el tráiler en la casa, conoce mi identidad, en esta tú me dirás si yo tengo capacidad De mi letra y de coto ha desierto una cantidad, y no presumas si no puedes y hacemos la realidad No pienso en tener atraso, le meto a velocidad, sacate eso de la mente que a mi no me va a llegar Asegúrate que solo te queda seguridad, de que este menor te rompa con tu fraternidad Infeliz, te voy a arrancar de raíz, te la puse bien en la cara y te dejé la cicatriz Ven con tu coro, que a todos los platos, como lombriz de la movie, yo soy a todos y tú de la novela Aprendí, que mucho tiempo se aprendí, que no debo de darle el pato a lo que tú le ganarí De mucho espero que digan que también la no le escribí, en realidad digo mi nombre de esto soy una matriz de museo Ya se le acabó el recreo, perdieron esta batalla así que entreguen el trofeo Los que son duros rapeando, ¿dónde están? que no los veo No les llegué más temprano porque andaba de paseo, no les creo a tu deseo y por eso te saco el dedo Mi deseo es que yo muera peleando con un tiroteo Pero tú no vales nada y por eso te me tripeo en las canciones, en la foto Incluso a tener los videos, te distrime, directo yo soy el clima A tu jeba hace tiempo que la subí en mi trampolín Vine con los guantes, puertos y puertos a subirme a ring Echame un router, hoy no cago y te meto en un maletín Palomo, ¿qué es lo que? La ganga te ve Dice, mete dale flow de nuevo Llegó la yeca y le plomo a cualquiera sin beca A los 12 ya yo traficaba la manteca A los 13 ya yo viajaba la opa de copete A los 15 tu puta bajaba pa' que se lo meta No ando en beca, respeto pa' que respeta Quiero papeleta, si te pasas te saco la prieta Pa' que se le da el que no respeta, se te frena en la jifeta Y fue como que te frenan los fetas Duro y lo mío los pingaveta Cuando tú te metas, te voy a mochar con una aglopeta Fácilmente tu culo se aprieta Yo sé que tengo y mi Dios no quiere que me comprometa Ah, 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 dice, 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 oh ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Le meto yo ahora Suéltame esa vaina donde sea y como sea Y luego tú me dirás si el menorcito se tripea Montando voz en pista que cualquiera la copea Y no digan que soy un loco, yo he salido de hogares crea Viviendo en un callejón que se forza pa' que te crea Y si no hablas rápido hasta te picotean Aquel más pequeño, una sola te vacía A tu familia le dicen yo lo hago con quien sea Pa' que ya Ven, ¿qué es lo que? Alex Flow, trae de la casa ¿Tú sabes qué es lo que? Hay que ir, diamante negro El Jairo, chico, eres mío Ya ustedes saben ¡Gracias! 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 ¡Gracias!